Austin Palau llegó al Perú luego de ser parte del reality El Poder del Amor Los hermanos Palau no perdieron el tiempo y comenzaron a entrenar juntos como siempre lo hacen Zahid Palau y Austin se pusieron su uniforme y demostraron a sus fanáticos que son deportistas calificados Bueno nos hemos levantado super temprano, vamos a hacer un poco de judo con Kenji Recordemos que hace unos días Zahid Palau ganó una medalla de bronce en un campeonato nacional de judo Zahid como te has sentido en este regreso Súper bien, súper súper bien, extrañaba bastante esa sensación de la adrenalina de poder competir y sacar lo mejor de uno Siento que me he preparado súper bien pero en muy poquito tiempo después de tantos años Además Zahid Palau mostró su entrenamiento con el campeón nacional de judo Alonso Wong Aún no está confirmado el regreso de Zahid Palau a esto es guerra, sin embargo Austin habría descartado ser parte del reality La rata La rata, cuatro meses, rata, cuatro meses Cuatro meses, pero ya volvió, volvió tu hijo pródigo, así que todos los envidiosos por favor No le bombardeen el débil Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube